El 2012 es ahora un fenómeno global. Ha generado una industria multimillonaria en la venta de equipos y provisiones para la posible llegada del fin del mundo. Pero, ¿cuáles eran las creencias que tenían realmente los mayas sobre el 2012? La única manera de averiguarlo es emprendiendo un viaje a su mundo. La civilización maya dominó América Central por más de mil años. En sus grandes ciudades como Tikal, Palenque y Chichen Itzá, marcharon ejércitos, se libraron batallas y se fundaron dinastías. Y toda esta gran historia fue preservada por sacerdotes y escribas en el único idioma escrito que hubo en las Américas. Los mayas son únicos. Los mayas tienen uno de los cinco sistemas en el mundo únicos de escritura y una obsesión por el tiempo. O sea, ni siquiera la cultura inca o la azteca tenían esta obsesión. Pero su historia, su preocupación por el tiempo y la sabiduría de los sacerdotes mayas se perderían durante la conquista. Con la llegada de los primeros frailes españoles y el establecimiento de la religión católica por vía de fuerza, se fueron prohibiendo, a veces bajo pena de muerte, todas las prácticas de los escribas. Es una de las grandes devastaciones culturales de la historia de la humanidad. Y Fray Diego de Landa fue uno de sus precursores. Diego de Landa fue un fraile franciscano español que llegó a Yucatán a principios del siglo XVI, justo después de la conquista de Yucatán. De Landa veía todos los aspectos de la cultura maya como obra del demonio. Él, con otros misioneros, emprendieron una gran campaña que se conoció como la extirpación de las idolatrías. Él prohibió muchas de las prácticas de idolatría, según él consideraba. Él prohibió el uso de escritura, prohibió que continuaran los rituales de petición de lluvia, los rituales tradicionales que había en la época prehispánica. De Landa culpaba a los mayas de hacer sacrificios humanos. El religioso afirmaba haber visto cómo lanzaban niños y prisioneros de guerra a los cenotes de la ciudad de Chichen Itza. Durante siglos, nadie le creería. La iglesia de Diego de Landa todavía sobrevive en la plaza principal del pueblo mexicano, conocido hoy como Maní. Hace 500 años, fue testigo de la culminación de su campaña. Y es conocido por el auto de fe de Maní, donde ordenó que se juntaran todos los libros, ídolos o figuras de dioses. Y todo esto mandó que se concentrara en la plaza mayor de Maní. Y encendió una gran hoguera allí, donde fueron quemados miles de estos libros. Seguramente había allí libros de temas históricos, religiosos, almanaques, profecías, tablas astronómicas. Y hoy en día solo se preservan tres de estos libros, ¿no? En las llamas se perdería toda una cultura, una filosofía y una manera de entender el mundo. Tras la represión católica, sobrevivirían apenas tres códices en jeroglífico que nadie pudo leer. Y una colección de textos escritos en el siglo XVII, los Chilam Balam. Estos contienen profecías mayas que sobrevivieron la conquista. ¿Podrían ser estas la clave del fenómeno del 2012? Este cenote se llama Holtún. Hace un par de años, en un proyecto que, realizado por la Universidad Autónoma de Yucatán, con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, decidimos venir aquí a Holtún, para entonces también ver qué función tuvo en los momentos de esplendor de la ciudad. O simplemente era nada más una gran fuente de agua potable. Durante siglos se consideró que las únicas profecías mayas que sobrevivieron la conquista estaban contenidas en los textos conocidos como los Chilam Balam. Los Chilam Balam son libros, algunos escritos en latín. Son traducidos directamente del maya. Son libros hechos por la gente que, para sobrevivir, se adaptaron a la cultura católica. En los Chilam Balam tenemos, desde narraciones de la conquista, recetas y remedios médicos, sucesos que pasaron en la época colonial, si hubo una epidemia, si pasó un visitador, si llegó un oídor de la hacienda. Eran lo que los mayas consideraron dignos de preservar en la memoria, después de un suceso verdaderamente dramático como fue la conquista. Más de la mitad de la población maya murió como consecuencia de la violencia y las enfermedades traídas por los españoles. Los autores de los Chilam Balam estaban seguros de que su mundo estaba por acabar. Cuando contemplaban el futuro, solo veían catástrofe, enfermedad y caos. Por supuesto, la conquista es una ruptura en todo esto. Y entonces, es lógico que los textos que se recuperan después de un momento de esta naturaleza sean textos con una visión pesimista, apocalípticos, catastróficos, por supuesto, donde ellos ven que el futuro es absolutamente incierto. Ellos están hablando que va a salir sangre de las piedras, los árboles no van a crecer, van a pasar catástrofes. Los mayas no serán los mismos, pero ellos están refiriéndose a la conquista. Lo que les está pasando es que saben que no van a durar. A pesar de que los Chilam Balam fueron considerados por siglos como los únicos registros proféticos de la civilización maya, en estos no existe ninguna referencia al 2012. Entonces, ¿de dónde provienen las afirmaciones de que los mayas predijeron el final del mundo en el 2012? La respuesta aparece escondida en los jeroglíficos que cubrían las ciudades mayas y que fueron imposibles de descifrar por varios siglos. Hasta que algunos epigrafistas lograron ampliar nuestra idea de la concepción maya del fin de los tiempos. Es una de las grandes ironías de la historia. Quien más los ayudó es la misma persona que dedicó su vida a la destrucción de la cultura maya, Fray Diego de Landa. Fray Diego de Landa se interesó por preservar ciertos aspectos de la cultura maya, entenderlo y aprovecharlo en favor de los intereses de la iglesia. Y para esto se valió de un informante llamado Gaspar Antonio Chi, con la ayuda de quien logró registrar aspectos muy importantes del sistema de escritura maya. De Landa se dedicaría a crear un abecedario de jeroglíficos mayas. Pero como ignoraba los principios detrás de los jeroglíficos, pensó que funcionaban como las letras de un alfabeto occidental. Aún así, los esfuerzos del Frayley del escriba maya les dieron a los epigrafistas pistas importantes. Pidió a Gaspar Antonio Chi, su informante, que mostrara la manera en que se combinaban estas letras y le pidió escribir una frase. Y la frase que Gaspar Antonio Chi escribió fue Ma in kati, no quiero. 400 años más tarde, esa pequeña frase le daría a epigrafistas como Carlos Payán la clave para desentrañar el código maya, al descubrir que los mayas habían decorado sus ciudades con su historia y con los relatos de sus vidas. El desciframiento ha logrado en las últimas décadas irse reconstruyendo realmente una historia maya, una religión maya y una mitología maya. Esta decodificación ha rescatado el antiguo mundo maya de siglos de olvido, pero también ha revelado que en todas las inscripciones hay solo una referencia a la fecha 2012. La alusión que tenemos en el mundo maya al 2012 realmente proviene de un solo lugar, una loseta encontrada en un sitio que se llamaba Tortuguero, el cual ya no existe. Este es el monumento 6 de Tortuguero en Tabasco y la parte principal nos habla de la biografía del más poderoso rey que tuvo Tortuguero, Bajlamajau o el señor Jaguar. La mayoría de los monumentos mayas celebran las glorias de un soberano y de una ciudad. Algunas ciudades hicieron cómputos hacia tiempos pasados remotos, que son del tiempo de los dioses, y a veces, en muy pocas ocasiones, también cómputos a futuro. Usualmente miran 60 o 100 años en el futuro, imaginando que los reyes mayas aún gobiernan y los dioses todavía les sonríen. Los gobernantes que estuviesen rigiendo en ese momento, en el futuro, deberían de atender la disposición del gobernante de dar ofrendas a esos dioses que estuviesen rigiendo en esas épocas posteriores. Eran como prevenciones de lo que tenía que hacer. Pero sorprendentemente, un fragmento de la piedra de Tortuguero mira casi 2.000 años en el futuro. Es esta parte de aquí que contiene una fecha del 2012, que es la única fecha que conocemos que hace referencia directa al 2012. Lo que dice aquí concretamente el texto es que al llegar al día exacto va a ocurrir un evento que tiene que ver con el descenso de un dios llamado Bolón-Yokte-Kuh. Y posiblemente el último signo indique que van a descender a su casa o a su templo. No dicen de qué se trata el 2012. No dicen por qué es importante. No hay descripción de lo que va a ocurrir. Esta ambigüedad no ha impedido que millones de personas crean que se avecinan eventos que cambiarán el mundo y que los antiguos mayas los previeron. Muchos consideran que un peligro inminente y plausible para el 2012 podría provenir del sol. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.